Este va a ser este niño que va a ir para... Ahí vamos, ahí vamos, casi llegamos Me falta como 20 horas en hoy y 3 días, 3 noches para llegar, ahí vamos Ahí vamos tío Rafa, tío Rafa ¡Paren la coche! Ahí vamos, ahí vamos, bajada aquí es la rumorosa, la brake bike, brake bike se llama Qué chulada, qué chulada Pura carretera recta El baile de San Joaquín, si no me equivoco, parece que se llama así Bando cerca de San Joaquín, 20 años Ahí vamos, tendidos como bandidos Bajando lo último que queda de la bajada, para abajo, porque para arriba no, porque le damos para abajo Ahí vamos amigos, bandos tío, no se le vayan a quemar las calentas tío Ahí vamos, bandos tío Ahí vamos, bandos tío, bandos tío, ahí vamos Arreglando lo de mi A fiel y los cazos, pachar los chicharrones, ahí vamos Qué chulada, qué chulada El baile Aquí nomás ¡Esto sí te es moñito! Vamos a llevar a este camarada ya Vamos allá Si quería ir allá Sí En el baño Ahí vamos amigos, ya no vas a cazar ¿Quién está hablando? Contigo ¿Quién soy yo? El nene Aquí va el nene Aquí va el nene Aquí vamos aquí un herido Va un herido aquí al baño Ahí vamos tíos Oye Ray Vine O Gray Bing O Gray Bing O Gray BING Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos No hay nena Aquí tenemos como 80 millas por hora, 10 de 25 Ahí va dando vuelta la, a... la avalancha Quiero de energía, en el enero El jack de luz Está la entrada por aquí Dile mio de tragar, con la muerte valiana conmigo, hoy se lo voy a mandar. Dile nomas que chulada, que chulada chino. Este es el bonito, di nomas que bonito de belleza. La Grey Vine, ay caray. Rebota uno como pelota amigos. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a desayunar, vamos a desayunar. ¿Vas a desayunar algo o que onda? ¿Usted quiere comer? ¿Algo que quieres agarrar? No falta mucho para llegar. Este es para los ojos. Llegamos a la cajita escondida. Jack in the Box. ¿Cómo hago? A los dijo el pollo.